Un atangana para toda nuestra gente de tu canal favorito, YouTube Lucha Libre Online. Aquí es el momento donde podemos hablar cositas que no lo hablamos en las páginas exclusivamente para toda nuestra gente de nuestro canal de Lucha Libre Online en YouTube. Nature Boy Ric Flair, The Nature Boy Ric Flair, una verdadera leyenda de la lucha libre, como lo he dicho en otras ocasiones, en mi opinión, el verdadero campeón en récord de las veces que ha tenido. Rubio, ¿me dices algo por ahí? Que mires para acá. Ah, ok. Que mires a la cámara. Seguro. Entonces, cuando él te da una información o una opinión donde dice el Nature Boy Ric Flair de que Randy Orton, para él, para el Nature, para el Nature Boy Ric Flair, que Randy Orton es el mejor luchador hoy por hoy o que sigue siendo el mejor luchador hoy en día, pues entonces tú tienes que ponerlo en la balanza que te está hablando uno de los grandes de la lucha libre. El problema que yo tengo con Randy Orton no es que difiera en la parte técnica, en la parte de lucha libre, porque la rubia mismo te puede decir la manera que él ataca como la serpiente de Viper. Es increíble de luchador de tercera generación. Más el problema que yo tengo con clasificarlo como el mejor luchador hoy por hoy es la conducta de él, los problemas de sus rabietas, los genios, que ha sido lo que lo ha detenido para llegar a otro nivel. Creo que esa es la parte que yo difiero. Yo, en mi opinión, no creo que sea el mejor luchador hoy por hoy porque tú tienes que poner en la balanza también el comportamiento, su actitud y aunque es apasionado en el ring, muchas veces ha sido detenido por su propia actitud, que son problemas que ya vienen desde el abuelo, el papá y no sé quién para juzgar esa parte, pero sí, no creo que pueda estar balanceado. Nature Boy Reflair lo fue dentro, fuera del ring, uno de los grandes, pero Randy Orton tendría que controlar esa parte de su actitud. Así que esto ha sido para Lucha Libre Online y nuestro canal de YouTube. ¿Algo rubia ahí? Cosa que si tú vas a catalogar un luchador es dentro y fuera del ring. Y ahí es donde he tenido problemas Randy Orton. No es que no sea un gran luchador, pero para ser el mejor hoy por hoy, wow, es una balanza fuerte. Esperamos que estés con nosotros y riega la voz. Este es tu canal YouTube de Lucha Libre Online. ¡Hasta en ganas!